Hola, soy Pamela, vengo con un nuevo video, a los años un nuevo video, pero bueno, en este caso no les voy a hablar de una reseña de un libro o algo así, sino les voy a hablar de un manga que leí hace algún tiempo y que sinceramente me encantó. El manga del que les voy a hablar es de Puella Maggi, Magoka Mágica. Este es un manga bastante popular, bueno, no así del ultra popular, así como que Dragon Ball, pero a mí me gustó y es bastante bueno y varias personas lo han visto. Yo digo que es bastante popular porque tiene una serie de anime, tiene películas y tiene un juego de Playstation e incluso tiene dos historias alternas. En este caso les voy a hablar de la historia principal de Puella Maggi, Madoka Mágica, que sinceramente pues son los únicos que he leído, ya que para los otros no me alcanzó el dinero, porque no tenía en ese momento el dinero para comprar las dos historias alternas, aparte de que en mi ciudad no venden mangas así bien publicados y bien traducidos y cosas así. Es más, no venden mangas y punto. Así que en la ciudad que los compré no tenía el dinero, así que bueno, les voy a hablar del principal de Puella Maggi y Madoka Mágica. Este manga tiene tres tonos. Aquí están los tres tonos. Puella Maggi y Madoka Mágica, que son geniales. Y bueno, lo que me encantó de este anime es que son varios géneros que lo incluyen. Primeramente cuando yo fui a buscar algo, comprar algo otaku que comprar, fue como que llegué a la tienda y dije, quiero un manga. Y la mamá me dijo, me se empezó a recomendarme full y yo era así como que no quería dejarlo así entrecortado. Si no, si compraba uno, quería comprar todos los tomos. Entonces le dije que me dé uno que tenga tomos pequeños. Y me recomendó Puella Maggi, Madoka Mágica. En ese momento yo vi la portada, como la pueden ver, y es toda cursi, así con niñitas y todo rosado. Y pensé, no, y le dije qué género es. Y fue como, ¿qué es Shoujo? Y yo pensé, oh por Dios, no voy a leer Shoujo. Y luego ella vio mi cara de, oh por Dios, no voy a leer Shoujo. Y me dijo, no mira, y se lo abrió y me dijo, mira, tiene partes psicológicas y tiene partes como tipo school days, así súper traumático. Tiene acción, drama y cosas así. Y me dijo, yo leí, te lo recomiendo full y si no te gusta, cuando me lo devuelves, te devuelvo el dinero. Y yo así, ok, con ese trato te lo compro. Así que fue como que ella pues me lo dio. Y como dije anteriormente, no pude comprar las dos historias antenas de lo que aún me arrepiento y quizás en estas ocasiones que vaya otra vez por ahí, pues lo voy a comprar. Pero bueno. El género de esto, o más bien los géneros de este manga o anime es de acción, drama, fantasía, Shoujo, como les estaba diciendo, horror, suspenso. Es una parte psicológica también y es tragedia y es como que el manga de las chicas mágicas. Porque bueno, este también es como que uno de los segundos, de los segundos animes o mangas más populares acerca de chicas mágicas. El primero es Sailor Moon. No sé si recuerdan Sailor Moon, yo lo recuerdo vagamente, pero mi hermana mayor era súper traumada y era como que, ay, Sailor Moon, Sailor Moon y ella quería ser la chica azúcar. Pero bueno, sé que es uno de los mangas más populares, uno de los animes más populares en cuanto a chicas mágicas. Y creo que esto es uno, es como que actual, un manga y anime actual de chicas mágicas, que es más como que no tan así como Sailor Moon, que era como que, ay, todos vamos a pelear por el amor. Si no es más como que hay que sobrevivir. En fin, como datos generales voy a decir que fue la magia y Madoka mágica. Fue escrita por Gen Urobuchi, el cual es un escritor y novelista japonés que sinceramente es reconocido por esa parte obscura en la que él tiene, pues fue el estilo obscuro en el que escribe, por los temas y giros trágicos y traumáticos que le da y sinceramente es literal, es trágico y traumático. Así que, bueno, fue escrita por esta persona, con colaboración, claro, de varios, de varias, con colaboración de los dibujantes y todo eso. En fin, el argumento de Puella Magic, Madoka Mágica, se basa en esta chica llamada Madoka Kaname, la cual es una chica como muy corriente, ordinaria, que le gusta verse bien y cosas así. Y bueno, un día ella tiene un sueño un poco extraño en el que ve a una chica un poco así como que oscura, tímida, así como que, no sé, primera vez como que la describen como que genial, así como que, wow, la chica del cabello largo y la guapa y todo, pero en este sueño ella está peleando como una criatura un poco extraña. Esta criatura es una cosa adorable que se llama Q-Bay y bueno, según yo es una combinación entre gato y conejo, según yo. Pero, en fin, ella sueña con esto de que esta chica oscura está peleando con el animalito Q-Bay y fue como que cuando se levanta se queda así como que pensativa, pero, en fin, no le tomaba mucha importancia porque es un sueño y ya. Así que se va a la escuela el día siguiente y en ese momento entra una nueva chica transferida que todo el mundo era como que, oh por Dios, es tan guapa y tan genial y tan cool y fe, llega la chica de su sueño. En ese caso ella se queda así como que un poco retraída porque la chica era así como que cortante y no se quería acercar a ella y cosas así, eso que Madoka intentaba ser amable con la chica nueva. Entonces, un día Madoka y su mejor amiga Sayaka se van, creo que, bueno, están paseando o algo así y le encuentran a esta chica sombría, la cual se llama Homura, peleando con un animalito muy hermoso lindo. Y las manes de Sayaka como era así como que más, yo defiendo lo que creo, se va y la se pone a hablar con ella y le dice que no le haga daño y Madoka se va a ayudarlo a Kyubey. Entonces, en este caso, Homura se va y Kyubey les dice que les va a hacer un trato. Y este trato, bueno, primero es como que se asustan y todo porque ven que este animalito todo tierno habla. Pero bueno, entonces les dice que, bueno, después de que ya pasan todo ese susto y todo eso, se ponen a hablar con él y él les dice que les hace un trato. Que el trato es que ellas tienen, ellas les piden un deseo, el deseo que absolutamente ellas quieran en su vida, el deseo más como que salvaje, el que piensan, el que sueñan, el que siempre han querido cumplir, que pidan un deseo y que él les cumple este deseo, pero con la condición de que se convierten en chicas mágicas. Y para la condición esta de convertirse en chicas mágicas, era que si tú eres una chica mágica, debes pelear contra las brujas y cosas así. Entonces, esta chica, las dos se quedan, se ponen a pensarlo. No es como que de una van y le dicen, sí, claro, seamos chicas mágicas, sino que le dicen que lo pensarán. Entonces, pues como que él comienza a acosarlas para que ellas se conviertan en chicas mágicas y cosas así. Bueno, les comienza a mostrar cómo se pelea, ya que había una chica en su escuela, una senpai, en su escuela que peleaba contra las brujas y cosas así que las personas normales no podemos verlos, pero se supone que las chicas mágicas sí pueden verlos. Entonces, ay, perdón. Entonces es como que, bueno, ellas lo piensan y cosas así y es ahí cuando comienza la historia, la indecisión que tiene Madoka acerca de convertirse o no en chica mágica y cosas así. Y encima tiene como que el drama de la escuela, de los chicos y cosas así. Y la vida normal y como que la combinación entre una vida normal y una vida mágica. Así que, bueno, el manga, el manga en sí y el general son tres tomos, como les estaba mostrando. Un tomo, dos tomos, tres tomos. En fin, sinceramente yo les recomiendo este manga o si no les gusta leer manga, que vean el anime porque es asombrosamente genial. Y una recomendación. Hay una cosa que dice que hay tres películas de este manga o este anime, pero no son películas. Es más o menos como que la recopilación de todos los, de, por decir, la recopilación de todo este libro que tiene como, bueno, de este nando que tiene creo que cinco capítulos. Sí, no, cuatro capítulos. Es como que la recopilación de este en un solo capítulo. Así que es como que un capítulo de una hora o hora y media, pero no es película. Yo pensaba que la película y las vi y dije, no es película, es igual que el anime. Así que, sinceramente los recomiendo. Es bastante bueno. Es interesante que vos te quedas con algo, por Dios. Y, bueno, yo tengo que encontrar esas dos historias alternas porque manga no me gusta leer en la computadora el libro, sí, pero el manga no. Y, bueno, esto es todo. Ah, aparte de una cosa, si nunca has leído manga, te advierto que un manga no se lo lee normalmente como tú lees un libro, si no, en manga se lo lee al revés, detrás para adelante. Esto es porque los japoneses cuando tú coges un libro normalmente lo que haces es cogerlo y lo abres así. Nunca lo vas a abrir así. Nunca, nunca, nunca de los nunca. Por lo que ellos siempre, no sé si alguna vez han visto un anime o algo, se han dado cuenta de que ellos siempre leen los libros al revés, es decir, de la parte derecha a la izquierda, porque siempre vamos a coger esto. Así que si vas a leer un manga, siempre date cuenta que tienes que leerlo de la parte del revés, de la parte, ya tienes que leerlo del final al principio, se podría decir. Así como que incluso la portada está así. En fin, les recomiendo este manga, este anime o esta película, lo que ustedes quieran ver porque es bastante buena. Y, en fin, si les gustó el video, dale manita arriba y suscríbete y espero seguir subiendo videos no tan lejanamente. Bueno, ahorita estoy en un poco de vacaciones, así que espero poder subir semana a semana, o por lo menos mes a mes. Pero bueno, hasta un próximo video. ¡Chao!